En este video te mostraré como hacer unos tacos a vapor acompañados de burritos de harina más unos tacos de canasta y agua de horchata de arroz. Intentando recrear los famosísimos tacos del chavo de los mochis sinaloa. Recuerda que las cantidades exactas y los ingredientes te los dejo aquí abajito en la cajita de información. Gracias por ver el video. 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 y, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias, ¡Gracias, y ya! ¡Suscribirse, y ya! y ya!